Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hacer este modelo que lo bajé de Pinterest y es la excusa para trabajar en formas geométricas, entonces vamos a marcar el origen, ahí tenemos nuestro origen, si a ustedes no se les ve la grilla sencillamente yo siempre la desactivo y eso es cosa de gusto solamente, lo voy a mojar así en blanco como si fuese un lienzo entonces voy a elegir un plano, podría ser cualquiera de estos, vamos a elegir este que hice superior ahí se ve la letra que está invertida, ustedes lo pueden enderezar ahí entonces lo primero, lo que uno analiza cuando ve el dibujo, ve las perforaciones o las piezas circulares entonces vamos a empezar con la de abajo, que bueno, esta imagen es una imagen de una página de la Unión Soviética muy antigua, pero igual válida, entonces vamos a hacer un círculo acá y después otro círculo acá y con la letra D vamos a marcar la medida interna, en este caso es un diámetro de 22 y después tenemos un diámetro de 60, entonces ahí tenemos 60 ahora la otra perforación superior, tenemos un eje que dice 46, entonces vamos a crear una línea constructiva del centro, o sea de aquí, obviamente tiene que estar en la vertical tenemos una línea, después tenemos otra línea, entonces aquí lo importante es ir trabajando, encuadrándose por ejemplo tenemos esa línea aquí importante, que son los ejes y esta que está acá entonces hay que fijarse en esa medida y en esa medida para tener claro dónde está la posición del círculo y después tener esa medida con esa medida, entonces ahí con esos tres puntos nosotros podemos encuadrar nuestro dibujo entonces vamos a hacer un círculo acá este círculo, bueno, obviamente es así tiene, acá no dice la perforación, o sea, dice el exterior que es diámetro 40, letra D entonces ahí, o cota, colocamos 40 y después dice acá que 40, bueno, no está en la interna, pero está 46 milímetros del eje que es este entonces de aquí a acá marcamos 46 y después del centro al otro eje, vamos a hacer una línea de ayuda aquí ahí está, la vamos a hacer pasante esto está a 180, ahí está el 180, entonces letra D vamos a ver bien hacia la izquierda, 180 entonces, ah mira aquí, aquí pasa algo, fíjense la línea de abajo de base subió, entonces qué es lo que se hace ustedes la pueden tomar y dejarla bloqueada entonces ahora, doble clic la circunferencia baja ese es un, no truco, pero una ayuda que de repente se necesita ahora, yo creo que la circunferencia interna es 16 milímetros de diámetro o sea, que está acá, que no la está marcando pero bueno, vamos, vamos a suponer, perdón eso ahí, C de circunferencia, acá y marcamos 16 16 podría ser, incluso podría ser claro, no dice la medida, ojo entonces a ver, vamos a colocar un 22 vamos a hacerlo igual que acá abajo ok, a pesar que no dice la medida pero no influye tampoco en el dibujo en sí en las curvas, no, no, no no da molestia en realidad entonces, de repente esas cuotas que están acá ustedes la pueden sacar y las dejan ahí afuera ahora tenemos la otra circunferencia que es esta entonces, de nuevo una circunferencia y después otra circunferencia letra D el externo son diámetro 30 entonces aquí tenemos 30 y el interno son 16 entonces, a ver este 16 parece que así lo marqué y letra D este sería 30 y está a 70 milímetros del eje que marcamos ahí está el 70 entonces ahí colocamos 70 y hacia abajo 150 esa medida entonces, de aquí acá 150 o sea, ahí tendríamos los tres puntos entonces ahora empieza la parte no sé si compleja pero hay que tener un poquito de atención que son toda la generación de las curvas que están acá sobre todo esta que es una curva que está hacia acá, ¿no es cierto? y ahora que está hacia afuera pero vamos por el trazado de esta vertical aquí hay una vertical entonces esta vertical esta tangente de ese punto entonces ahí trazamos la vertical la dejamos pasante no hay problema lo que podríamos hacer es subirla ¿no es cierto? dejarla ahí y acá tenemos un rayo de 60 entonces yo lo que hago una circunferencia letra D entonces aquí tenemos 120 de diámetro y con esta herramienta tangente tangenciamos ahí y tangenciamos acá bueno, y ahí se ve claramente se ve el exceso de curva letra T y suprimimos y suprimimos eso entonces ya tenemos esta curva sin problema ahora vamos con la de arriba entonces ¿cómo sacamos esto? porque claro aquí tenemos un arco de circunferencia y tenemos por acá el centro entonces acá se hace la siguiente forma y dice que tiene radio radio 65 entonces uno podría pensar ¿cuál es la solución? entonces ¿cómo se hace? a los 65 radios se le suma ¿no es cierto? el radio ¿no es cierto? del 40 o sea serían 20 entonces ¿qué es lo que uno hace? voy a usar la herramienta de arco por centro me ubico acá y vamos a lanzar un arco por acá ahí este arco lo vamos a hacer constructivo y letra D lo vamos a cotar entonces aquí vamos a hacer una cota ahí tenemos la cota entonces son los 65 más el radio de 40 entonces vamos a tener el primer arco de este punto entonces sería más 20 ahí teníamos nuestro primer arco entonces esta cota la podrían tirar para afuera así ahí ahí esto lo podrían reducir incluso esto lo podrían dejar ahí como una ayuda por ahí entonces para esta perforación o esta circunferencia hacemos lo mismo entonces marca de centro aquí y hacemos un arco no importa lo grande después se elimina letra D y acá tendríamos lo siguiente los mismos 65 más acá sería más 15 ¿no es cierto? el radio entonces acá más 15 entonces ahí se ve un cruce ahí lo pueden alargar esta línea ¿no es cierto? nos da tiene que ser constructiva esto lo pueden achicar si quieren ahí para que no sea tan grande el arco entonces ese punto es el empalme de esta curva que está exterior entonces vamos a ver si es cierto ahí la verdad lo doy en palma así letra D tendría que dar 65 ahí estaría entonces letra T suprimimos y suprimimos este a mí me gusta que se vea a mojar por ahí entonces ya tenemos la parte superior entonces ahora vamos a entrar a la parte no sé si más compleja que es esta de acá que tiene tenemos un radio de de 80 entonces la pregunta ¿cómo cómo obtenemos este radio de 80 y cómo obtenemos este radio de 100? eso es lo que hay que saber ahora tenemos una referencia acá que dice 52 pero en ningún momento indica que esta cruz o esta marca está alineada con esta no lo dice dice una medida entonces ¿qué podríamos hacer? vamos a crear una línea paralela a esta ¿no es cierto? aquí bueno 52 menos 52 depende donde esté el cuadrante que yo esté esta línea la vamos a transformar en constructiva hay bastante ahí tenemos 52 no sabemos dónde está este punto no lo sabemos pero sí tenemos una referencia que este radio se prolonga pasa tangencial acá entonces aquí hay un aquí yo podría crear una línea que esté a 45 grados y con eso poder encontrar este punto que está acá entonces ¿cómo lo vamos a hacer? línea constructiva vamos a tirar una línea hacia acá no importa el largo con la letra D la vamos a ¿no es cierto? acotar a 45 ok entonces aquí le dice excesivamente largo pero no importa este 22 para acá afuera entonces ¿qué es lo que pasa? que si yo me ubico acá ¿no es cierto? porque aquí pasa el arco pasa tangencial yo podría ocupar este punto para ubicar el punto ese punto ese punto entonces arco en ese punto y yo marco entonces la pregunta es ¿de cuánto es? claramente es un 100 entonces D aquí colocamos 100 entonces como pueden ver el punto está acá esto lo vamos a achicar un poco ese es el punto ¿se fijan? ese es el punto ese que está ahí lo voy a marcar para que lo vean ese es el punto donde nace este rayo de 100 no se confundan con esto que es la generatriz ¿no es cierto? de la cota que hicimos de hecho la vamos a sacar esta cota para que no se confunda entonces ahí tendríamos nuestra nuestra medida de hecho esa cota la vamos a dejar ahí entonces ahora ese punto nos va a servir para poder crear nuestro primer arco que tenemos acá bueno este arco podría ser una línea llena ¿cierto? si yo lo acoto acá o sea si yo le coloco aquí la cota aparece lo siguiente hay una cota de dice que está de referencia o sea está sobre dimensionada porque la tengo acá pero bueno es para ayuda entonces ahora tenemos los 100 pero tenemos que encontrar igual que esta forma dos arcos que se junten en el espacio acá para poder tener este rayo de 80 entonces sé que nace de esta punta ¿por qué? porque hay un arco acá este arco va a pasar tangencia por esa curva ¿no es cierto? y después se va a encontrar con esta otra entonces yo puedo tener inmediatamente un arco que es este de este centro fíjense de acá vamos a hacer un arco grande no importa letra D entonces acá son los 80 ¿cierto? los 80 más los 15 de radio entonces ese es el primer arco aquí hay 153 ¿no es cierto? lo vamos a ver de nuevo 180 ¿no es cierto? perdón 80 80 perdón 80 más los 15 ahí está me está haciendo un error 80 más me está fijando un error pero bueno lo suprimimos esto se puede hacer incluso uno lo podría hacer aquí 80 más 15 ahí tengo un arco ahí está entonces es 95 la suma ok entonces tenemos que encontrar otro acá ¿cómo lo encontramos? bueno aquí está la magia ¿no es cierto? tenemos los 100 que están acá ¿no es cierto? pero yo tengo que encontrar de este punto serían ¿qué serían? los 100 más los 80 para encontrar este punto o sea de aquí yo colocaría bueno son 180 ahí estaría el punto ese es el punto de encuentro ahí está el punto de encuentro ese punto de encuentro lo va a dar esa medida entonces aquí aquí lo da un punto entonces con el arco marcamos acá y colocamos 80 entonces lo voy a dar el arco aquí lo voy a estirar y ahí lo da el arco entonces ahora estas líneas que son constructivas yo las voy a transformar ¿no es cierto? en una línea de construcción o sea sólida letra T vamos a suprimir esto y esto y aquí hay una una colita ahí que que sobró entonces ahí se genera la curva doble por decirlo de alguna forma ahora tenemos esta parte central acá dice para entender esto dice que está 14 o sea esta línea ¿no es cierto? dice que está 14 y este 16 ¿no es cierto? ahí bien extraño esto a ver vamos por la parte de arriba dice que este espesor son 25 entonces de este punto que hicimos creamos un arco y serían en este caso ¿no es cierto? serían los 65 más 25 ahí estaría 90 ok lo vamos a marcar después tenemos 80 más 25 que sería de ese punto entonces algo por ahí letra D 80 más 25 ok lo vamos a marcar acá tenemos un empalme de 12 entonces letra T vamos vamos a acercarlo aquí con la letra T vamos a a suprimir eh ocupamos la herramienta empalme 12 después tenemos claro aquí son si no me equivoco son 16 dice una medida 16 y al mismo tiempo ah perfecto 16 del centro para acá pero bueno de aquí para acá hay 14 esta cota está de más entonces ¿qué podríamos hacer? bueno podríamos ocupar esa línea hacemos un offset dice que está a menos 16 entonces a ver vamos a ver si es cierto de que acá tendrían que haber 14 claro ahí se crea una cota de referencia porque es una cota que está de más sale por construcción esa línea la vamos a dejar ahí y aquí dice que hay un radio de 22 entonces ¿cómo obtenemos esta circunferencia que esté justo acá entre esa curva y esa línea? esta la vamos a llevar un poquito hacia arriba a ver si se puede o vamos a empalmar esto entonces a ver si se podría empalmar esa línea con esa curva con 12 y esto lo vamos a transformar en una línea sólida entonces y este también lo vamos a transformar en una línea sólida entonces ¿cómo se hace? acá vamos a hacer en este punto nuevamente vamos a buscar el punto geométrico de esa circunferencia entonces yo que hace un arco circunferencia letra D ahí tendrían que ser 105 más 11 105 más el radio de la circunferencia ¿no es cierto? o sea más 22 en realidad aquí serían 105 más 22 ahí estaría el punto de un arco bueno y después que dice que está a 16 entonces aquí tenemos 16 y aquí hay un un problema porque no no lo estamos encontrando con la circunferencia ¿no es cierto? entonces para encontrar la circunferencia a esta línea que está acá tenemos que acercarle al arco y tendrían que ser de 21 milímetros para que se cruce con este arco entonces offset y ahí hay un cruce fijan ahí está el cruce ahí está el cruce ese que está acá lo vamos a dibujar muy bien ese es el cruce o puede decir de dónde nace la circunferencia entonces vamos a ver si es cierto esto aquí sería aquí sería ¿no es cierto? 44 claro ahí está esto lo vamos a marcar con lina llena vamos a subrimir las cosas que están de más todo lo que esté de más y ahí tendríamos terminada esta geometría entonces revisamos ok ahí estaría parece que estuviese más cercano esto pero geométricamente es así si es así entonces vamos a terminar el boceto entonces ¿qué vamos a hacer ahora? lo vamos a extruir vamos a extruir digamos aquí aquí se ve como estuviera un anillo en realidad entonces vamos a hacer eso lo vamos a extruir esto lo vamos a cerrar ya simétrico simétrico vamos a hacer que sea de 3 milímetros ahí está ahora no se ven las otras líneas esos círculos entonces aquí están bocetos siempre están bocetos ahí está entonces ahora lo que uno podría hacer es extruir ¿no es cierto? volver a dibujar acá letra P proyectamos eso eso y eso y extruimos vamos a extruir a 5 milímetros para que se note entonces esto ¿no es cierto? ustedes lo pueden hacer entonces ahí yo podría tener una placa ¿no es cierto? tal como aparece en el modelo bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención ¿no es cierto? Gracias.